¿Cómo tú vas a meter a la gente preso que va con su plata a comprar la tienda de alimentos para su familia? Me dijo, ven acá, como si yo fuera un perro. Yo soy policía, hago lo que yo quiera. Ustedes los negros siempre están equivocados. Me hicieron un registro en mi casa, me quitaron 7 paquetes de detergentes del consumo de mi casa. Y me dejaron en mi casa la lavadora llena de agua, con toda la ropa mojada y sin tener con qué lavarla. Para mí, hay un problema en el párrafo y me dijo... Vamos a hablar un poco de nuestra convivencia aquí en nuestra nación de Cuba. Cómo nosotros los cubanos somos aportados por el gobierno comunista en lo que es la cosa de alimentos, cómo comprar el alimento en la tienda, cómo es que nos llevan a las unidades, nos levantan alta advertencia, por un paquetico de pollo, por bobería, por un poquito de aceite. Yo el viernes antepasado me llevaron, compro el paquete de pollo, me coge un guaya y me dice, va a mi carnet. Yo le entrego el carnet y le digo a él, ¿para dónde usted me lleva? Si usted me está llevando para la unidad por este paquete de pollo, es necesario que tú me expliques eso aquí para analizar el problema aquí, porque yo aquí no vengo a comprar pollo todos los días, que cada 5, 4 días, 6 días. Y él no me quiso decir nada, se quedó callado. Me llevó para la unidad. El problema es que yo tan ensañado como soy creyente, me tenezco a la iglesia de la Porto de Alainto, le damos valiente. Ellos no solamente en esa sola ocasión me han oposado, sino otras veces me han oposado. Quiero denunciar a un caballito que me maltrató hoy en la mañana, que yo andaba con una mochila y me pidió en mala forma el carnet de identidad. Y cuando se lo mostré, yo le dije, usted es policía del tránsito, no es de policía de eso. Yo soy policía, yo soy policía, hago lo que yo quiera. Que ustedes los negros siempre están equivocados y metiéndose y vendiendo y haciendo cosas. Entonces, me revisó la mochila a la fuerza. Y yo traía dos herrajes de baño que son para la construcción de mi casa, con mi casa el baño y la meseta se han hecho. Me llamó el policía, me dijo, me maltrató, me dijo, ven acá, como si yo fuera un perro. Y me dijo, es ahí que me acompañara allá a la policía. Y entonces el jefe de carteta estaba allí y me dijo que no, mételo en la multa. Y ahí mismo cogí, allí mismo, que lo dije, que no iba a pagar ninguna multa. Porque no es por el maltrato, que están maltratando a toda la gente, a toda esa gente que hay que ir por la calle, lo maltratan como si uno fuera perro. Me hicieron un registro en mi casa, me quitaron siete paquetes de detergentes del consumo de mi casa, cinco papeles sanitarios y dos cajas de cerveza cristal en víspera del cumpleaños de mi nieta, que lo cumple el 16 de agosto. Y desde ese entonces me encontraba en la unidad. Me ponen una fianza de mil pesos y el de la seguridad me dijo que no me van a dar el producto, ya me lo dijo. El de la seguridad me lo dijo, que no se me va a dar el producto. Y me dejaron en mi casa la lavadora llena de agua, con toda la ropa mojada y sin tener con qué lavarla. Vino un oficial de policía, con muy mala forma, y me dijo que yo tenía que acompañar a la unidad, que en el campismo de la playita habían hecho un robo, que se habían robado una laptop, un televisor pantalla plana y una maleta llena de ropa. Entonces yo trato de explicarle que esto era un DVD portátil, que yo le estaba arreglando, le estaba conversando con el técnico para que me lo arreglara, que es de mi hija. Pero él no entendió y me dijo que tenía que acompañarlo y con tremenda mala forma me llevó para ir a la policía. Ya después de que se averiguó todo eso, siguieron investigando. Entonces yo me había robado el DVD. Fueron a casa de mi suegra allá arriba a averiguar si el DVD era mío. Fueron a casa de mi tía a averiguar si el DVD era mío. Y yo tengo que hacer esta denuncia porque yo no entiendo realmente cuál es la inquinina de ellos conmigo si yo nunca he tenido problema de robo en más de eso. No sé si es para, no sé, asegurar como que están trabajando, hacerse lo que están trabajando, no sé qué quieren hacer. Es un abuso porque a mí nadie me ha cogido vendiendo. Eso es del consumo de mi casa porque somos una familia de seis personas y tengo una anciana de 80 años postrada y no tengo con qué lavar. Entonces lo primero que ellos hacen es tomar represalia con el pueblo. Meter a la gente preso. Meter a la gente preso, pues, ¿cómo tú vas a meter a la gente preso que va con su plata a comprar la tienda de alimentos para su familia? Es un abuso. Ellos ya hace rato me viven maltratando y maltratando. Tengo miedo que me vean. Entonces, vaya, me veo que tengo miedo que un día me vayan a hacer algo. Que me van a echar algo arriba a meterme preso. Y la policía que están ahí para eso, dicen que ellos no están para controlar el colapso. Ellos están, para mí, ellos lo que están es para reprimir. Ellos están en el que se generen los problemas para meter multas y meter gente presa y accionar de esa manera. Y no están para evitar los problemas. Entonces, tú nació en la tiranía, lo que hay aquí en el trasero.